Hola guitarristas, en este video les voy a dar mi top 5 de libros para estudiar guitarra clásica Algunos son muy básicos, si no tienes ningún tipo de conocimiento acerca de la guitarra clásica No tienes ningún conocimiento de música, son muy útiles Y otros son un poquito más especializados y te van a ayudar si ya estás estudiando una carrera Ya sea en instrumentista, en guitarra o en educación en guitarra Bueno, mi libro número 5 para estudiar guitarra clásica es Las primeras lecciones de guitarra de Julio Sagreras A este libro le tengo un especial cariño debido a que es con el libro con el que empecé a estudiar guitarra Me parece un libro en especial muy útil porque te enseña todo este lenguaje Todo este bagaje que tienes que conocer para poder interpretar una partitura de guitarra clásica Además de que te enseña las notas en el epazón de la guitarra con respecto al pentagrama Tiene una sección al final completa con escalas mayores y menores que me parece muy pedagógica Además de que cada una de las lecciones a pesar de que es muy corta va, es muy concisa Va lo que va, va arpegios, ligados, acordes, es muy concreto en ese sentido este libro Además de que está hecho por uno de los grandes de la guitarra como fue Julio Sagreras Mi libro número 4 para aprender a tocar guitarra clásica no lo tengo en físico, solo lo tengo en PDF Pero es un libro que se llama Learning Classical Guitar, es de David Breit Lo bueno de este libro es que ya viene a color y tiene unas, bueno tiene fotos en donde te enseña prácticamente Cómo debes de tener la postura, cómo debes de mover la mano derecha y la izquierda Además de que no solo te enseña en sí a tocar guitarra clásica sino que te enseña teoría musical Si no sabes muy bien cómo son los ritmos, qué es un compás, todo este lenguaje de qué es un presto, qué es un alegro Bueno el tempo en sí, además viene con estudios muy graduales al final de cada lección Y te enseña todo el diapasón de la guitarra por secciones Es muy ilustrativo y hasta el final viene con una sección acerca de toda la historia de la guitarra clásica Desde Segovia, Tárrega, Bream, digamos todo este background que se necesita para tocar guitarra Además de que si lo consigues en original viene con un CD que es muy didáctico Bueno mi libro número 3 para aprender a tocar guitarra clásica es Pumping Island de Scott Tennant A mí ya no me tocó este libro por mi edad pero a los que le tocó venía con un cassette de Scott Tennant Que creo que todavía se puede conseguir en internet en los videos Pero en ese, precisamente en ese cassette se puede ver a Scott Tennant enseñando cada uno de los ejercicios de forma muy detallada Este libro, bueno viene con un libro de obras y aparte con un libro de técnica Y en estos videos Scott Tennant es muy carismático a la hora de enseñar Se ve que es muy buen maestro Además de que graba el video en un gimnasio para hacer la analogía entre que estudiar guitarra y estudiar un deporte Son bastante parecidos Bueno si tienes la oportunidad de comprarlo Yo no lo pude comprar pero estas fotocopias las saqué en la facultad de mi escuela En la biblioteca de mi escuela Y incluso al principio viene con una pequeña tabla para que puedas checar cada una de las obras de forma más concisa Y el otro libro, el de técnica, viene con unas frases muy puntuales, muy lindas De Yoda, de motivación y esas cosas Bueno, mi libro número 2 para aprender a tocar guitarra clásica Es un libro, es una recopilación de técnica hecha por Pablo Pegoraro Creo que está en internet, realmente no lo he checado muy bien A mi me lo pasaron Es el Tecnicumpendium Y en este libro, bueno, en esta recopilación de técnica Pablo Pegoraro nos ayuda a recopilar ya ciertos ejercicios de grandes maestros Como son por ejemplo Abel Carlevaro, Mauro Giuliani, Emilio Puyol, Levi Russell, Stefano Viola Ya no tienes que andar buscando en sí ejercicios por todos lados, hacerte tu recopilación Ya puedes trabajar en base a lo que Pablo Pegoraro hizo Es un libro que te puede ayudar mucho a la hora de estudiar técnica Y bueno, ya para terminar, mi libro número 1 para estudiar guitarra clásica Es un libro un poquito difícil de conseguir Si tú tienes la oportunidad de conseguir The Bill of Classical Guitar Technique de Hubert Campbell Es un libro muy bueno, sobre todo por los conceptos teóricos que tiene Habla de la memoria, de cómo estudiar Viene con unas tablas muy concisas acerca de cómo organizar una sesión de técnica Una recopilación de técnica al igual que el Tecnicumpendium de varios maestros Es un libro en sí muy completo No tiene obras en sí como el Pumping Nylon Pero los conceptos que tienen aquí de teoría De cómo estudiar técnica y todo eso Es un libro que en definitiva si eres Viene de Visual Memory, de Musical, de Emotional Memory Ya sea si estás especializado en guitarra O si estás estudiando una carrera en educación Para pedagogía es un libro esencial que tienes que conocer Quizá el único pero que puede tener es que está en inglés Pero digo, eso hoy en día con Google Trial 8 se puede solucionar Bueno, este es el libro número uno Que en mi opinión es uno de los mejores Por favor déjame en los comentarios tú ¿Qué opinas de estos libros? ¿Si ya los conocías? ¿Qué libros? ¿Qué métodos conoces tú? Si vas a estudiar con uno de ellos O cómo estudias en base a alguno de ellos Recuerda también que Guitarra Music y Vida Es un sitio dedicado a la enseñanza y difusión de la guitarra clásica Si quieres conocer más de este instrumento O aprender más de este bagaje Tenemos un sitio web que te lo voy a estar dejando en la descripción En Facebook subimos mucho contenido Para aprender a tocar guitarra clásica Al igual que en Instagram Y en nuestro sitio web También damos clases particulares Por Skype o Hangout Dependiendo la región en la que estés Los pagos son por PayPal Si estás interesado nos puedes mandar un inbox Y con gusto te responderemos Bueno, eso es todo Un video muy conciso Acerca de métodos para estudiar guitarra clásica Eso es todo Y hasta la próxima guitarristas